Más información ahora del ámbito laboral porque funcionarios del Ministerio del Trabajo denuncian persecución. Estamos hablando de una manifestación que se está dando de hace unos días donde funcionarios del Ministerio del Trabajo denuncian que la nueva ministra Mónica Recalde está persiguiendo a personas que formaron parte del gobierno anterior. Supuestamente no incluyeron a alrededor de 40 funcionarios en las adjudicaciones para el reajuste salarial. Las disputas dentro de las instituciones entre oficialistas y disidentes también están presentes en la cartera encargada de que se cumplan las leyes laborales. Según la funcionaria Nilda Ferreira, la ministra Recalde realiza incrementos salariales arbitrarios y retenciones de salarios a ex directores de la administración pasada que ingresaron a la institución por concurso. En la mañana de hoy tendrán una reunión con el Vice Ministro del Trabajo, César Segovia. Algunos hechos de persecución, la ministra no da respuesta a los compañeros que fueron adjudicados lícitamente en los concursos. Es un concurso finalizado, se certificó el 8 de agosto, sí es cierto, pero Hacienda requiere de ello una formalización de nota comunicando a las nuevas autoridades y estas personas que fueron adjudicadas son 41 funcionarios antiguos. Muchos de ellos requieren de este aumento de salario, algunos para su jubilación, otros para poder salir de la franja del salario mínimo, que muchas veces ganan menos del salario mínimo por el hecho del descuento del 16%. Después estábamos los directores que fuimos cesados del cargo, que nos retuvieron el salario de 15 días, nos causaron, a mí particularmente me causaron un daño, un perjuicio económico grave. Tuve que hoy venir a acompañarle a los compañeros porque en esta causa estoy con ellos. Yo hice el proceso de concurso y le dejé a mi hijo enfermo, entonces para apoyarle a ellos. Es una pena que la ministra no nos recibe, el viceministro tenía que recibirnos hoy, pero agendó para mañana. ¿A qué hora se reúne con el viceministro? Y a las 10 de la mañana tengo entendido que le convocó al secretario general del sindicato. ¿Van a hacer esta reunión con gente afuera o van a venir solamente algunos voceros representantes de los afectados? Y estamos esperando que nos convoquen a la mayoría, la vez pasada estuvimos como 20, 15 funcionarios, un poco más en la reunión con el viceministro, que por cierto el viceministro no escuchó.